Hola, mi nombre es David aquí en Marey. Yo nací el 3 de julio de 1912, ¿eh? Mi madre es María de Socorro, heredía yada, mi padre es ahí, también nombrista. Yo fui estudiante de la Universidad de San Juan 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 de San Juan. Después de la Universidad de San Juan 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 de San Gracias.